¿Qué tal amigos del Deporte Motor? Bienvenidos. Estamos comenzando la edición número 65 de Rugío de Motores. Un fin de semana donde el tiempo no acompañó la llovizna y el frío se hicieron presentes principalmente durante toda la jornada dominical. Pero esto no impidió el normal desarrollo de las diferentes actividades que estaban programadas en nuestra región para el pasado fin de semana. Estamos hablando del cuarto encuentro de autos antiguos que organizó la gente de Humboldt y también la tercera fecha del turismo del litoral santafesino que estuvo corriendo en el circuito de los toboganes de la ciudad de Esperanza. Todo este material y también mucha información la vamos a comenzar a compartir con ustedes a partir de este momento con la presentación de los títulos de Rugío de Motores. En los toboganes, pese a la inestabilidad del tiempo, se llevó a cabo en Esperanza la tercera fecha del turismo del litoral santafesino. Cuesta, Bravo, Gómez, Arnold y Romano fueron los ganadores. Luego de los trabajos, el suelo del trazado se comportó de la mejor manera. Con la organización de la Asociación Humboldtense de Autos, se realizó la cuarta edición del encuentro de autos antiguos, clásicos y Hot Rod. Dentro de los 60 autos participantes, se destacó una réplica del torino de José Copelo. Una caravana por el pueblo y pruebas de manejo llamaron la atención de los espectadores. Cámara, a bordo. Este segmento de rugido de motores se ha transformado en el más solicitado por los televidentes. En esta oportunidad, compartiremos el habitáculo junto al campeón del Fiat 128, Gustavo Raimondi, en la prueba final de San Jerónimo Norte. ¡Exitoso! El Campeonato Humboldtense de Motociclismo va consiguiendo, carrera tras carrera, cifras récord, tanto de participantes como de espectadores. En la emisión de hoy, vamos a escuchar la palabra de cada uno de los ganadores de la cuarta fecha del año. ¡Yeah, yeah, 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 yeah! Watch out, here I come El Campeonato Humboldtense de Motociclismo, El Campeonato Humboldtense de Motociclismo, El Campeonato Humboldtense de Motociclismo, El Campeonato Humboldtense de inspire y gore con CVS. El Campeonato Humboldtense de Motociclismo, El Campeonato Humboldtense de Motociclismo, ¡Gracias por ver el video! 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 La recepción de los participantes de este importante evento se llevó a cabo frente al Salón Social del Club Atlético Sarmiento, donde se registró la inscripción de cada una de las máquinas presentes como así también de los integrantes de la tripulación de las mismas Posteriormente se procedió a realizar la tradicional caravana por diferentes calles de la localidad llamando la atención de varios vecinos que salían a las veredas a observar el paso de estas reliquias El primer parate se registró en el Polideportivo del Club Sarmiento donde varios pilotos, sin importar los modelos de sus vehículos se animaron a desafiar los cronómetros en una prueba de habilidad conductiva Uno de los participantes que se destacó fue Don Antonio Timental quien con sus 82 años no le tembló el pulso para realizar el recorrido junto a su Chevy Luego de haber finalizado este entretenimiento los participantes disfrutaron de un almuerzo de camaradería en el Salón del Club Sarmiento donde también se realizó la correspondiente entrega de presentes a los concursantes Bueno, como todos los años este es el cuarto encuentro que hacemos autos antiguos, clásicos y horror que bueno, un poco la garúa esta nos está empañando un poquito el día pero bueno, la verdad que estamos contentos porque dentro de todo han aparecido muchos autos y bueno, estamos esperando lo que falta ¿Y qué cantidad de autos aproximadamente tenemos en el mediodía de este domingo? Mirá, exactamente no sabría decirte pero deben andar en los 50 ya Teníamos confirmado más de 70 pero bueno, con este tema de la garúa gente de la zona de Rosario ya nos avisaron que no pueden venir porque está lloviendo en Rosario Una verdadera lástima, ¿no? Pero esto no empaña la fiesta No, 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 lo vamos a dar para adelante porque cuando uno es fierrero no mira para arriba quiere mirar hasta que sea bueno esto Hablamos del medio centenar de automóviles y hay diferentes marcas y modelos para todos los gustos Para todos los gustos, desde un 600 que veo de acá hasta autos más nuevos hasta un auto modelo 90 veo de acá de localidades, Mortero, Paraná, Brinkman, te estoy diciendo lo más lejos que están hoy acá Lástima a la gente de Villa Constitución que no pudo estar presente con el club de allá la de Rosario también que nos está faltando pero a raíz del tiempo ¿Cómo va a continuar la tarde de hoy? Bueno, ahora justamente estamos justo por salir a la caravana, a la localidad nos vamos al predio del Club Sarmiento donde vamos a hacer una prueba de manejo y luego de la prueba de manejo volvemos acá al salón para hacer el almuerzo ¿Y qué consiste una prueba de manejo? Bueno, es como un obstáculo, digamos que un obstáculo, algo livianito, no complicado y para que no dañar el auto, ¿no? Pero bueno, eso es para cada uno como quiere usarlo en los obstáculos